Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En este vídeo vamos a continuar con la segunda parte del vídeo Ya sabéis que eran 3 vídeos en uno Era desbloquear el podloader, instalar el TWRP y instalar root en vuestro Xiaomi Redmi Note 5 Pro Bien, aquí en la parte de instalar el TWRP vamos a tener una serie de requisitos que tenemos que cumplir sí o sí Yo os lo he resumido pero luego vais a tener que hacer todos los pasos más abajo Por ejemplo, tener instalados bien los driver ADB que están aquí abajo Usar los ADB o los platform, en este caso tenéis los dos enlaces, elegir el que queráis Bajar los archivos que pongo en el enlace que son estos dos que están aquí, vale Más cositas Abrir CMD en la consola que ha administrado de Windows que también lo aplico abajo Meter bien los comandos que están abajo los comandos Tener una copia del TWRP que lo vamos a hacer ahora mismo Dar permisos de modificación cuando estemos dentro del TWRP Y flashear el TWRP mediante TWRP en la opción de Install Image Vale, esto luego lo colocaré aquí que se me ha olvidado Bien, lo primero Tenemos que ir al PC y tenemos que instalar los drivers ADB Si ya habéis seguido mi canal desde años luz, pues ya sabéis como se instalan Pulsamos aquí, nos descargamos el programita Pulsamos la Y muchas veces hasta que se instala el programa, vale Listo, aquí sale la U en verde como diciendo que lo tienes ya todo listo Bien, los archivos que encontraréis con el nombre archivos en grande Los tenemos que bajar, copiar y lo tenemos que pegar en nuestra tarjeta SD Y en este caso, pues si nos vamos a equipo Nos vamos a Redmi Note 5 Tarjeta SD de Samsung Pues aquí tengo copiado los dos, vale Y después por separado el TWRP lo copiamos Y lo tenemos que pasar a la carpeta ADB que se ha creado en equipo Discolocal C y ADB Y lo pegamos aquí que yo ya lo tengo aquí pegado Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es En este cuadradito en blanco dentro de la carpeta de ADB Pulsamos la tecla Shift Segundo botón, abrir ventana de PowerShell aquí, vale Insisto en que en todos los pasos tienes que tener la opción de depuración USB Que lo he explicado en los pasos anteriores Tenéis un vídeo incluso, si no el vídeo lo dejaré también en la caja de descripción Pero que es muy sencillo, nos vamos a opción de desarrollo, depuración USB Y lo activamos, vale Aquí vamos a tener que escribir el primer comando Que los comandos están aquí abajo, vale Os los dejo por aquí abajo, son los de color negro Y vamos a poner ADB Device Que es el primero ADB Device Le damos Y ahí no lo ha reconocido Dice que no está autorizado ¿Por qué? Porque tenemos que revocar la autorización Vale, vamos a ponerlo de nuevo Vamos a quitar esto Vamos a colocarlo de nuevo Vale, y aquí nos saldrá la huella Le damos a aceptar Y listo Si no sale, ya os digo Le damos a revocar autorizaciones Y vuelve a aceptar la huella Por si la había dado sin querer a rechazar Vale, entonces Sigamos ADB Device Lo reconoce Nos vamos al siguiente Que es ADB Reboot Botloader Pues nos vamos ADB Reboot Botloader Y se reiniciará En modo Botloader Vamos a echar esto Hacia aquí al lado Para que sigamos viendo el comando Y ahora tenemos que ingresar El que está abajo Fastboot Boot Porque vamos a botear No vamos a instalar de momento Fastboot Boot T-W-R-P Punto I-M-G Vale Y ahora vais a ver Como entramos en el T-W-R-P Esto estamos boteando Insisto No estamos instalando Instalando lo vamos a hacer ahora A partir de ahora Vale, sale el T-W-R-P Esperamos un poco Vale Y aquí tenemos que hacer Un swipe ¿Vale? Hacia de izquierda a derecha Para dar los permisos De modificación que vamos a hacer En este caso pues Deslizamos Si me deja un año de estos Obviamente Que no sé por qué no deja Seleccionamos lenguaje Bueno aquí realmente Yo no sé si el cable Ya tiene alguna utilidad aquí Vamos a retirarlo Por cualquier cosa Espérate porque se ha quedado bloqueado Esto hasta incluso me interesa Que pase para Vale ahora Si se os queda bloqueado Ya sabéis ¿Vale? Le dais un toque Y lo desbloqueáis Esto es bueno que me pase Para que vosotros veáis también Que es lo que está pasando Vale Voy a hacer una cosilla Voy a bajar un poquito el brillo Porque si no El vídeo se ve O sea El vídeo se ve un poco Chunguillo No sé si era aquí ¿No? ¿Puede ser aquí? Screen brillo Sí, vale Vamos a bajar aquí un poco Y creo que se verá Un poquito mejor el vídeo Entiendo Vale Lo que tenemos que hacer A partir de aquí ¿Vale? Insisto en que tenéis Todos los pasos en la guía Es darle donde pone Install Si por un casual Os sale El TWRP en chino Os dejo unas imágenes Gracias a Mobile DualSync El cual os va a enseñar Como cambiar Pero vamos No tiene misterio Le dais a select lenguaje Y vais cambiando Lo que es el idioma ¿Vale? Que no tiene tampoco Perdida A mí me ha salido en inglés Pero bueno Le damos a install ¿Vale? Y aquí Pone install Image Esto es muy importante Ya que según me comentaba Joss Hay muchos vídeos En los cuales no salía Entonces lo que hacía Es perderse el TWRP No se flasheaba Y ya salía El anti-rollback 4 En este caso Le damos a install Image Vamos a buscar El zip En este caso ¿Vale? Que yo lo tenía Si no me acuerdo Mal Eran sdcar Espérate porque esto es un Ah, seleccionar storage Vale, vale No he dicho nada ¿Ok? Buscamos el TWRP Vale chicos He editado el vídeo Porque cuando saltamos A la parte De instalar el TWRP.img Tenemos que seleccionar Lo que voy a marcar en rojo Que es recovery Y luego Hacer el swipe Hacia la derecha Porque si no No se instalará A mi me lo hizo Me lo instaló Pero bueno Ya os digo que la parte Que hay que hacer Si o si Es marcar recovery Y flashearlo Con esto ya lo tendríamos todo listo Y podríamos entrar Con la típica combinación de botones Cuando tengamos el teléfono apagado Gracias A los comentarios Porque se me había pasado ese dato Y los compañeros pues Me han mandado algún comentario Y he podido solucionarlo Ahora que hay pocas visitillas Y pocos comentarios En el vídeo Así que bueno Muchísimas gracias Y seguimos con el vídeo Y lo flasheamos ¿Vale? Dice Es encriptado Nuevo bloqueador No nos aguanto Partición de tray Es use full ¿Vale? Pues listo Ya lo tenemos flasheado Una vez hecho esto ¿Vale? Ya lo que tenemos que hacer Directamente es Flashear Magix En este caso Pues le dais a Install Buscáis Magix Y flasheáis Magix En este caso Pues esperáis un poco Esperamos Suele tardar un poquito Tampoco es que suele tardar mucho Pero bueno Seguimos esperando No me gustaría adelantar el vídeo Porque me gusta que salga todo natural ¿Vale? Pero bueno Hecho Hecho Y listo Le damos hacia atrás Hacia atrás Reboot Y le damos a System En este caso Pues bueno Ahora supuestamente Se tiene que iniciar el dispositivo Veis que está desbloqueado Que pone abajo Un bloque Y se tiene que iniciar Ya obviamente Teniendo el TWRP Para las veces que queramos entrar Se puede bootear ¿Vale? Con el mismo comando Le dais a Fastboot TWRP Y os entra directamente O Estando apagado el dispositivo Pues ya pulsáis El botón De apagar Y el botón De volumen menos Y listo Vale Vamos a ver Si de verdad Tenemos Magix Y si somos Usuario root Efectivamente Tenemos aquí Magix Vamos a darle a unas gracias Y ya tenemos instalado El root En nuestro dispositivo Así que todo Muy sencillo No tiene pérdida ninguna La verdad que Siguiendo los pasos Ya os digo La guía que vais a encontrar Es muy sencilla Ahora Yo volveré a entrar En el TWRP Volveré a hacer Capturas de pantalla Para completar en sí Todo lo que es El tutorial completo Y bueno Pues ya vosotros decidís Si queréis hacerlo Mediante el vídeo O mediante La guía En este caso Yo os recomiendo El vídeo siempre ¿Vale? Porque por ejemplo Antes ha dado un fallito Y puedo solucionarlo En ese mismo momento Así que bueno Pues yo creo que No tiene ninguna pérdida Yo creo que lo que más Importante es del tutorial En ese sentido Es que tengas El TWRP La tarjeta SD Para luego flashearlo Como habéis visto En el apartado de imagen Que tengáis los ADB bien instalados Y que no tengáis El contador del Botloader Pues según que números ¿No? Por ejemplo Te quedan 200 horas 700 O lo que sea En este caso Pues ha salido todo el tirón Y ya os digo que bueno Es un vídeo que me estabais pidiendo Muchísimos Como ha salido en MIUI 10 Siempre están las típicas dudas De oye Y ahora para MIUI 10 ¿Cómo hago para? Pues ya está Ya tienes todas las soluciones Instalas el TWRP Y el root Y a partir de aquí Pues si te quieres instalar Alguna ROM Que seguramente subiré alguna Te vas a XDA Mobile DualSync O te vas a HTC Mania Y seguir los pasos De como se instala Así que nada chicos Yo creo que No me dejo absolutamente Más nada Que iría como ya os digo A lo mejor Haber unificado los 3 vídeos Tampoco sé la duración Que iba a tener Pero bueno Como sé que mucha gente No quiere tener todo en uno Quiere tenerlo separado Y no comerse tantos minutos Pues es esto ¿No? Pero que bueno Que os digo Muy sencillo Ya os digo Luego a partir de aquí De Magic Pues vais instalando Los módulos que queráis Pues Dolby si está Por ejemplo O No sé Todo lo que queráis ¿No? Obviamente Ahora mismo no sé Cuales están disponibles Para el Reminote Tengo que investigar Obviamente Seguramente suba Una recopilación también De módulos Y demás Cosas que interesen ¿No? Y listo Yo creo que básicamente eso Después una cosa muy importante Que imagino que será Como el MIA1 Cuando te salga una actualización ¿Vale? Creo que Esto tengo que preguntarlo bien a ellos Y antes de hacerlo Pues antes de decir cualquier tontería Pues se lo preguntaré a él Pero cuando salga una actualización oficial Subiré un vídeo de cómo se hace No lo voy a decir ahora Ni me voy a aventurar Porque no lo sé Pero cuando salga una actualización oficial Ya teniéndose el TWRP Y el root Le preguntaré a él Y según lo que él me diga Y salga un parche Pues diré Mira esta es la forma correcta De instalar el parche Así que chicos Ya os digo Aprendéis vosotros Y aprendo yo Porque estaba igual De No sé Con el miedo Igual que vosotros Si lo estáis haciendo ahora Y ya os digo Que ningún tipo de problema O sea Mientras no instaléis una ROM distinta Ni nada Hagáis todos los pasos Como os he dicho Perfecto Así que bueno Yo creo que me despido aquí Creo que ha sido un buen tutorial En ese sentido Ha salido todo perfecto Y las dos o tres tonterías Que han podido ocurrir Pues se han solucionado al momento Y perfecto Así que nada Insisto nuevamente En que gracias a toda esa gente Que hace tutoriales por internet Gracias a Joss por ayudarme Y gracias a vosotros Por las visitas Por los comentarios Y demás Si tienes alguna duda Siempre 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 Pregunta Si no te la podré responder yo Pues hablaré con Joss Y La solucionaremos los dos Y listo Pero ya os digo que En principio No tiene ninguna Ninguna pérdida Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dadle un like Compartidlo por redes sociales Porque seguramente habrá gente Que a lo mejor no conozca mi canal O no esté registrado en foros Y A lo mejor sea gente familiar Eso lo que sea Que necesite estas cositas Y bueno Un buen like siempre ayuda Así que nada chicos No insisto más Gracias por Por estar aquí Gracias por suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima